Para que ocultara que estoy cautivo en tu prisión Para que negar que de tu corte soy bufón Un rayo de luz, soy una piedra de tu alud Y seré ladrón para robarte un te quiero Para que volar si soy la presa de tu halcón Para que soñar si soy el tonto del guión Una bofetada, soy un cañido de campana Y seré ladrón para robarte un te quiero Y tú, 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 tú no lo notarás Y yo, 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 yo seré un huracán Un atardecer cuando tu cuerpo tenga sed Y seré ladrón para robarte un te quiero Y seré ladrón para robarte un te quiero ¡Suscríbete al canal! Para que luchar si soy la espuma de tu mar Para que trapar si soy la espina en tu rosal Solo un talismán, un arlequín de carnaval Y seré ladrón para robarte un te quiero Y tú, 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 tú no lo notarás Yo, 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 yo seré un huracán Un atardecer cuando tu cuerpo tenga sed Y seré ladrón para robarte un te quiero Oh, para robarte un te quiero Oh, para robarte un te quiero Y seré ladrón para robarte un te quiero Y seré ladrón para robarte un te quiero